Hemos dicho que las tres que conocíamos hasta ahora coincidía la misma abogada y la misma psiquiatra. Eran datos que teníamos. En el caso de Carmen Simón, mi compañera de público, Marisa Cuán, sí que habló con ella y Carmen Simón sí le señaló de que ella no había planteado nunca ningún tipo, no había llevado ninguna denuncia sobre abuso sexual, sino que ella ya se encontró que esa situación estaba en un procedimiento penal y que habían sido sobreseídas. No obstante, sobre este caso, sí me gustaría señalar, porque me ha llegado parte de ese colectivo de profesionales, algunas de esas mujeres que han aparecido en el reportaje en la última semana. De hecho, el diario La Razón ya ha tenido que publicar una rectificación de una de estas profesionales, de Narcisa Palomino, porque realmente están indignadas del trato que se les está dando. Y por eso también la propia Asociación Española de Pediatría ha emitido otro comunicado en el que se pide que, por favor, todos los estudios y cualquier tipo de informe que realizan estos profesionales están realizados conforme a criterios científicos y que no se les señale de forma predeterminada. Y también ellos me insisten, que quieren que traslade, que recuerde que detrás de todo esto hay un tema muy serio, que es el tema de los abusos infantiles, y que la propia Comisión Europea a España le ha abierto un expediente sancionador en el mes de enero porque no se ha aplicado la directiva contra el abuso sexual infantil, que es del año 2011 y se tenía que haber aplicado como muy tarde, en 2013, y vamos por 2019. Pero solamente una cosa, en la foto que aparece en ellas, de Infancia Libre, mirad lo que pone en la camiseta. ¿Qué pone? Los niños no mienten, los abusadores sexuales sí, y al final las mentirosas son ellas. Exacto. Bueno, en un momento, es que denuncia falsa no es. ¿Cómo que no? No, ¿cómo que no? Un juez les habla de razón. No, 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 es denuncia archivada y sobreseída, y eso no es una denuncia falsa. No entrar en ese juego y no comunicar en ese mito. Pero, hombre, si tú acusas a tu exmarido de que ha abusado de tu hijo y es falso... No, es que no es falso, es que es sobreseimiento de la causa, que es muy diferente y lo sabéis. Es decir, que no hay... ¿Sabéis cuál es la diferencia entre denuncia falsa y denuncia que se archiva? Y sabéis que las denuncias que se archivan, Fiscalía lo ha dicho por activa y por pasiva, porque eso ya es de primero, porque no lo ha dicho muchísimas veces los periodistas, de que una denuncia falsa es una denuncia falsa. Y una denuncia archivada es una denuncia archivada y no falsa. En el punto de mira no está solo esta abogada, que puede tener cuestionamiento su labor en este caso Infancia Libre, sino también una pediatra y una psicóloga de Granada a la que acuden al menos tres de esas madres. Sí, que fueron derivadas por la seguridad social. Son todos profesionales de la sanidad pública y fueron derivadas por la propia sanidad. Pero también indico, por ejemplo, en el caso de Nacir Zapalomino y de Amparo Martín, estos dos profesionales que recibieron a esos niños, a mí me confirman que ellas no supieron absolutamente nada más después de esos informes que hicieron y que ya se han enterado después por la prensa. Es decir, que no tienen ninguna vinculación ni con organización criminal ni con ayuda de sustracción de menores, absolutamente nada. Y eso es lo que ellas van a intentar recurrir a partir de ahora porque se ha manchado su nombre. Bueno, pues veremos si a la salida tiene juicio en Granada, como decimos, Carmen Simón, la abogada de esa asociación Infancia.